El sistema judicial mexicano es dos veces más oneroso que el de los Estados Unidos y mucho más ineficiente, y es tres veces más oneroso que el de Alemania y España. Sí, mucho más. Ganan más los ministros de la Corte de México que los ministros de los poderes judiciales en otros países. Hay una tabla de uno de mis libros sobre los gastos, creo que es en la salida, y también lo que tenían de pensión los expresidentes, que eso ya se canceló. Pero eso corresponde al Ejecutivo. Y ellos, refugiándose en que son un poder independiente, no actuaron como lo hizo el Ejecutivo. También se olvidan que violan la Constitución. Sería bueno que explicaran por qué no violan la Constitución. A ver, cuál es la excusa o de qué privilegios gozan en lo especial en el marco legal, en el marco jurídico. ¿Se llama el Ejecutivo que me dijo el presidente? ¿O que renuncie? No, no, que lo informen allá. No, aquí, o sea, imagínese un ministro y Lore de Mola y… No, 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 zafo. Sí, sí, igual, 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 pero que los elige el pueblo. O sea, es que esto es lo único que se tiene. Claro, los elitistas piensan que el pueblo no sabe, que se necesita de expertos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento actual? El Ejecutivo envía propuestas al Poder Legislativo y ellos deciden, pero es una élite, no hay una elección directa, no los elige el pueblo, al presidente lo elige el pueblo, a los diputados los elige el pueblo, a los de mayoría, a los senadores lo mismo y bueno, también a los de minoría porque es en proporción al número de votos que obtienen los partidos, pero en el caso del Poder Judicial no. Entonces, sería muy bueno y ya se hizo en otros tiempos. Yo pienso que el periodo de mayor legalidad en la historia de México fue el de la República Restaurada, de mil ochocientos sesenta y siete a mil ochocientos setenta y seis, diez años. Y en expresión de los historiadores eran hombres, y yo agregaría mujeres, los servidores públicos de los tres poderes que parecían gigantes. Entonces, estamos hablando de José María Iglesias, estamos hablando de Sebastián Lerdo de Tejada, de Ignacio Vallarta, de abogados que decían al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, y con mucha dignidad, mucha, mucha dignidad. Sí, miren, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente antes, siete millones doscientos veinticuatro mil pesos, ¿verdad?, en México cuatro millones trescientos mil al año, ¿verdad?, ministros de justicia en Estados Unidos cuatro millones setecientos ocho mil, en México seis millones setecientos sesenta y seis mil, ¿de qué año es esto?, del quince, del dieciséis, un secretario de Estado en Estados Unidos cuatro millones doscientos noventa y dos mil pesos, en México tres millones seiscientos setenta y dos mil, un diputado en Estados Unidos tres millones ciento cuarenta y dos, en México un millón novecientos dieciséis, un senador en Estados Unidos tres millones cuatrocientos noventa y dos, en México dos millones setecientos treinta y dos, eso era en el quince, dieciséis, ya los legisladores mexicanos, ya se bajaron los sueldos y se quitaron las prestaciones que se eliminaron en el Ejecutivo, no así el Poder Judicial. Ahora, pon lo de los presidentes, las pensiones, ahí debe estar, ahí sí, creo que nada más nos ganaban los Estados Unidos, sí, ese es, gasto comparativo de la pensión que han recibido los últimos expresidentes en otros países. Juan Felipe Calderón, cincuenta y cuatro millones, doscientos sesenta y dos mil al año. Bush, veintidós millones. Piñera, diez millones, Brown, tres millones ochocientos cincuenta y nueve, del Reino Unido, Uribe de Colombia, dos millones cuatrocientos sesenta, Aznar de España, dos millones ciento ochenta y seis. Y se rayaban, tenían, es que esto suma, porque tenían como cien elementos para cuidarlos, un general, oficiales de alto rango y tropa, más funcionarios, viáticos, todo lo demás. Esto ya no existe. Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no?, a los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Cril, a ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos veinte mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero además no sólo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral. Y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético, ¿cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto? ¿Cómo en un país con tanta pobreza? Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes tienen que levantar a las cinco de la mañana, ni modo que a las cuatro, ni modo que Loret se levanta a esa hora o el que gana más de todos es el… no, Jorge Ramos, ese gana muchísimo.